Te di mi vida Te di mi amor Con la esperanza de hacerte mía Te di mi vida Te di mi amor Con la esperanza de hacerte mía Pero hoy me pagas con la traición Cuando yo más a ti te quería Pero hoy me pagas con la traición Cuando yo más a ti te quería Ciudad Bolivia Como te quiero Por ti sufrí, por ti lloré Sin importarme cuánto te amaba Por ti sufrí, por ti lloré Sin importarme cuánto te amaba Y mis amigos hoy me lo han dicho Que tú con otro de brazo andabas Y mis amigos hoy me lo han dicho Que tú con otro de brazo andabas Traicionera Arrollando viene El pianista Que se la come Sánchez Y el poder Llanero Venga camión Me encuentro triste y solo en la vida Solo pensando que tonto fui Me encuentro triste y solo en la vida Solo pensando que tonto fui Te quise mucho Te quise mucho, no te lo niego Ahora olvidarte me toca a mí Te quise mucho, no te lo niego Ahora olvidarte me toca a mí Te quise mucho, no te lo han dicho Cuatro, no te lo han dicho A mí, si oJo danas Cuatro, no te lo han dicho Te quise mucho, no te lo han dicho